Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Khan Yaman, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, hizo una declaración notable sobre su esposa Demet Özdemir. Yaman declaró que expresó sinceramente información sobre su matrimonio y una distancia única de su esposa. Aquí están los detalles de esta importante declaración hecha por Khan Yaman sobre su relación y matrimonio con Demet Özdemir. Khan Yaman y Demet Özdemir son conocidos desde hace tiempo como una de las parejas favoritas de las pantallas de televisión turcas. Los matrimonios de esta pareja suscitaron gran interés y sus armoniosas relaciones ocuparon a menudo un lugar destacado. Las declaraciones de Yaman y Özdemir tanto sobre su vida privada como sobre sus carreras son seguidas con gran interés por sus fans. En una declaración sobre su esposa Demet Özdemir, Khan Yaman dijo, solo tengo una expectativa de Demet. Y es, como siempre, que me apoye y esté ahí, afirmó. Yaman subrayó que el apoyo y la confianza de su esposa son muy importantes para su matrimonio. El matrimonio es una relación basada en el apoyo y la comprensión mutuos. Demet siempre estuvo ahí en este sentido y yo pude apoyarla de la misma manera. Es una de las piedras angulares de nuestra relación. Khan Yaman declaró que el apoyo que le brindó Demet Özdemir desempeñó un papel importante en su carrera y en su aparición especial. El hecho de que Özdemir estuviera con él en los momentos difíciles y fuera una fuente de motivación contribuyó al éxito de Yaman. Yaman dijo, Demet es mi mayor apoyo. Me dio fuerzas en el desarrollo de cada dificultad y siempre estuvo ahí. Este apoyo es para mí más valioso que cualquier otra cosa. Khan Yaman y Demet Özdemir participaron juntos en muchos proyectos y llamaron la atención por su armonía en ellos. Las colaboraciones de la pareja en series de televisión y anuncios también se reflejaron en su vida profesional. Además, los proyectos conjuntos de la pareja despertaron el interés de los fans y tuvieron una amplia repercusión. La vida privada de Khan Yaman y Demet Özdemir está ampliamente cubierta. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales y la información sobre su vida privada atraen la atención del público. Las declaraciones de Yaman sobre su esposa aclaran aún más la relación de la pareja y el vínculo que les une. También hay varias especulaciones sobre el matrimonio de Khan Yaman y Demet Özdemir, sus cambios de proyecto y sus planes. Yaman declaró que su matrimonio está firmemente asentado en sus cimientos y que siguen juntos como pareja. Estamos planeando juntos los refuerzos y cómo seguiremos un camino en el futuro. Demet y yo somos cada día más fuertes y seguimos apoyándonos y comprendiéndonos en nuestra relación, afirmó. Las declaraciones de Khan Yaman sobre su esposa Demet Özdemir despertaron gran interés en los medios de comunicación. Los órganos de prensa cubrieron con detalle las pérdidas de Yaman y la relación de la pareja. El público hizo comentarios positivos sobre la armoniosa relación de la pareja y su apoyo mutuo. Mucha gente considera ejemplar el matrimonio de Yaman y Özdemir. Las declaraciones de Khan Yaman sobre su esposa Demet Özdemir ofrecieron una perspectiva importante sobre la relación y el matrimonio de la pareja. La medida en que Yaman valora la confianza y el registro de su esposa demuestra que la pareja tiene una perspectiva armoniosa y sólida. Los cimientos de su matrimonio se basan en el apoyo y la comprensión mutuos, lo que refuerza su alcance. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.